Buenas tardes, a nombre del señor Calumín, también de Cicacía y el doctor general del Centro de Ciudad de Chihuahua, damos una cordial bienvenida al fallo de la licitación pública adicional número 2-009-1980-77-2021, correspondiente a su punto y colocación a los compañeros de esta Secretaría de Comunitarios y movedos de presentación, el Departamento es pu related que las problemas de la Ciudad de la Universidad federal, que son los que muestran todos los pacientes de la Cooperación a la órgano económica espiritual. A continuación les voy a pedir a los compañeros de esta Secretaría de Comunitarios que acompañan a refuse de ocupación. Para solicitar una nueva presentación無¿ills, por qué no sirven losbliques o por qué no sirven los distintosتم Betweenos y Rel falling Francisco Javier López Iba, el que habló en la jurisdicción de hoy. A continuación le voy a pedir al dinero, otro primero, o sea, ahora a favor le haga lectura a la presencia de acta de Juan. A continuación le voy a pedir al dinero, otro primero, o sea, ahora a favor le haga lectura a la presencia de acta de Juan. A continuación le voy a pedir al dinero, otro primero. A continuación le voy a pedir al dinero, otro primero. A continuación le voy a pedir al dinero, otro primero. A continuación le voy a pedir al dinero, otro primero. A continuación le voy a pedir al dinero. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.